¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio, acá vamos a hablar de noticias. Si te preguntas qué hago acá, ahora este canal lo va a manejar Saori y Pince, ¿sí? Vamos a hacer más contenido para traer cosas chidas al canal. Y hoy tenemos noticias oficiales, un adelanto de la próxima actualización, la 8.2. Hay cosas geniales y hay cosas que estaba leyendo y no entendí ni pido, pero bueno, déjame tu opinión cuando lleguemos a ese punto, ¿sí? Ojo, todo esto es oficial. ¿Qué va a traer la próxima actualización? ¿Qué me dio miedo? Y digo que me dio miedo porque no lo he probado en el test serve y no sé cómo salga. Ahora, el robot nuevo, el Hawk 2.0 con esas armas nuevas que al parecer va a ser la atracción principal del próximo evento. Pero, ojo, acá tengo una imagen para que te la vaciles. Es un Hawk, parece que tiene alas. Y dime si no se te ha pasado por la mente, ojo con esto, que va a sacar una skin así tipo dark, ¿sí? O sea, oscura y va a parecer un ángel de la muerte sacando luces. Bueno, es lo que yo me imagino en mi cabecita a veces. Y bueno, de verdad que este Hawk yo presumo ya mismo que se va a volver super meta. Y hay que ver qué tanto daño le hace al Siren. Bueno, hay que esperar que salga estas cosas. Yo casi ya no juego el test server porque las cosas salen medio normal. Luego sacan un piloto, se inventan un piloto con habilidades super extrañas, chetadas, y se vuelve meta. Y bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿sí? Van a venir unos pilotos legendarios que al parecer por allí se han filtrado, ¿sí? Y bueno, como no es oficial y este video sí, después los vemos. Viene la edición especial del Skyros y las armas escopetas nuevas, ¿sí? Es la edición especial, esta que se llama Freedom. Bueno, yo tengo una queja, ojo Pixonic, tengo una queja y es una queja con una solución muy fácil, ¿sí? Esta es la edición especial. ¿Cuál sería mi queja? ¿Sí? A mí me parece esto bonito, ¿sí? A mí me parece bonito esto, ¿por qué no? Bonito. Pero, ¿por qué no podemos editar la bandera? ¿Por qué no podemos editar la bandera? Quizás le puedo colocar los colores de mi bandera. ¿Por qué no? No sé, digo yo, se me ocurrió que sería bastante chido hacer algo así. Que uno pueda como que... Ok, tengo ese skin, pero la puedo editar. No sé si me entiendo, ¿sí? Si me explico, ojo. Entonces, me parece que sucedía súper genial que Pixonic nos dejara como que editar algunos colores y tener como que algo como que más emocionalmente más apegado a nosotros, ¿sí? No sé, déjame tu opinión. Quizás podamos colocar ahí el color de la bandera de México, Colombia, Ecuador, Chile, ¿por qué no? Bueno, aunque hay que hay colores de la bandera de Chile, ¿sí? Bueno, sigamos con la actualización. Va a venir también una skin para el Kepri, más o menos de ese estilo, ¿sí? Del estilo Freedom. Y aparte, van a acomodar un pocotón de cosas que están fallando. A mí el juego últimamente me está funcionando muy bien. Cambié de celular. El otro celular también funcionaba bastante bien antes de cambiarlo. Pero, ojalá que el juego siga acomodando las cositas. Y viene esto. Joder. Viene un cambio. Y ojo con lo que... O sea, esta idea que les voy a decir es idea mía. Pero es lo que yo me imagino, ¿sí? Esta tabla de clasificación, prácticamente acá nos explican, es para fomentar la competencia en todas las ligas. La gente que es activa va a poder competir, va a poder ganar premios, vas a poder acomodar mejor tu hangar. Ojalá que los premios sean buenos, Pexonic. Ojalá que los premios sean buenos para que la gente sienta que vale la pena competir, ¿sí? Pero ojo, ojo con lo que se me vino a la mente leyendo esas noticias. ¿Qué va a suceder con la gente que es full MK3, full drones, full titán? Y está en ligas bajas, liga experto, en liga diamante hacia abajo. Yo presumo que como esa gente juega bastante y va a jugar mejor en esas ligas, lo más probable es que va a comenzar a aparecer en las tablas de clasificación y la gente los va a poder denunciar mucho más fácil. Sí, es lo que yo presumo. Es decir, si yo estoy en mi tabla de clasificación y yo veo que el número uno y veo el perfil, porque va a ser de mi misma liga y aparte de la liga de la plataforma, y yo veo que es alguien MK3 y yo estoy en liga plata, yo pienso, ojo esto es idea mía, yo pienso que va a ser fácil denunciar, detectar y denunciar a los que bajan de liga. Sí o no, es lo que yo pienso que va a venir como que en segundo plano, es lo que me he venido imaginando, analizando esta tabla de clasificación. Sí, bueno, en Liga Campeón no va a pasar eso, porque en Liga Campeón los que se prestan la cuenta, hay cuentas que tienen cinco personas jugando todo el día, entonces bueno, no sé cómo va a ser ahí el maní, me imagino que todos esos se van a unir en una misma tabla, como lo dijo el juego, ojalá que funcione así, que toda la gente que juega mucho compita con gente que juega mucho, pero algo me dice que vamos a poder detectar mucho más fácil a los que bajan de liga, a los farmer, a los que bajan a tanquear. No se le dice farmer, sino tanker, pero la comunidad latina le dice farmer. Déjame tu opinión allí acerca de esto. Y bueno, acá hay algo que es lo que no entendí. Ya para finalizar, como que va a cambiar el cofre, el de 200 es lo que yo entiendo, el cofre de oro o el de 5, bueno, yo creo que el de oro sí, porque uno es bronce, plata y oro. El de 200 es lo que yo entiendo. Va a cambiar, va a ser muy especial, se van a abrir 5 opciones, 5 opciones que contienen una recompensa. Vamos a gastar monedas y obtener premios aleatorios, pero por lo que entiendo, van a ser 5 cartas y ya no van a ser 3. Es lo que yo entiendo, pero si completas la fila, aquí dice, si completas las filas, vas a obtener un premio adicional. Es decir, si abres los 5, vas a obtener un premio adicional. Es lo que entiendo de esto. Y si desbloqueamos 25 celdas, que serían 5 intentos de abrir cofres, porque si un intento son 5, 5 por 5 son 25, vamos a obtener un cofre legendario adicional con mejores recompensas. Bueno, no sé. Yo por allí les puedo decir, por allí que yo me pongo a leer Reddit, esta página Reddit. Por allí he visto que mucha gente que gasta dinero en esas ofertas de los cofres, se ha quejado de que no gana nada, no gana nada nuevo o gana lo mismo mil veces. Entonces, quizás estén acomodando eso. Ojalá que sí sea y que beneficie a los que son free to player. Pero ojalá que den fichas en el próximo evento para ese cofre. Porque si no, pues no hacemos nada. Bueno gente, me despido. Espero que la pasen muy bien. Por acá hay un sorteo activo de esta noticia. No sé si todavía sigue activo cuando yo publique este video, pero te voy a dejar la noticia en la descripción del video. Sí, en el comentario fijado para que vayas y tú mismo chequees si puedes participar todavía. Se les quiere paz y amor para todo el mundo. Bye, bye.